Todo listo. Se da la partida de la tercera del programa. Buena partida. Busca la punta Kusama. En el segundo lugar se ubica Destroy. En el tercer puesto, Rapero. Cuarto, cerca, Zarr. Por fuera ha comenzado a ganar terreno Barrio de Triana. Muy cerca se ubica Dissing Bay. A continuación ha quedado Warlock. Luego viene ganando terreno por el centro de la pista Top This Day. Han ingresado al poste de los últimos 1.400 metros con Destroy en la punta. En el segundo lugar, Kusama. En el tercer puesto, Barrio de Triana. En el cuarto lugar, cerca al grupo, lo hace Zarr. Muy cerca, ganando terreno por el centro de la pista Top This Day. A continuación, marcha Rapero. Luego viene ubicándose Dissing Bay. A continuación ha dejado a Warlock. Muy cerca, Rocket King. Llegan al poste de los últimos 1.200 metros. En la punta, marcha Destroy. Destroy adelante, segunda Kusama. En el tercer puesto, Barrio de Triana. En el cuarto lugar, Zarr. En el quinto puesto, Rocket King. Luego lo hace Rapero, Waterfield. A continuación, se ubica Dissing Bay. Más atrás, Warlock. Luego lo hace Tiago, Waterfield. Ingresaron al poste de los últimos 1.700 metros. Destroy, marcha en la punta. Destroy adelante, en el segundo lugar, Barrio de Triana. En el tercer puesto, Kusama. En el cuarto lugar, Zarr. En el quinto puesto, lo hace Rapero. Luego viene ubicándose American Waters. En la recta final, ha quedado Destroy. Barrio de Triana con ligera ventaja. Encima Kusama y encima Warlock. Faltando exactamente 250 para la meta. Dominó Barrio de Triana. A cabeza, Zarr. A cabeza, Rapero. Último 150, Barrio de Triana con ligera ventaja. Zarr en el segundo lugar. Encima, Rapero. Faltan 30, Barrio de Triana. Barrio de Triana con Rapero. Tercero arremata, Zarr. Cuarto, Warlock. Luego arremata, Kusama. Más atrás, Roquequín. A continuación finaliza Tiago.